Las Naciones Unidas enviarán esta semana a la Comisión de Expertos para evaluar la implementación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras-ISI, misma que servirá para continuar el proceso de negociación que ya está encaminado, según lo afirma el canciller de la República, Enrique Reina. La implementación de la SISI pasará por esta etapa que estamos ahora de negociar con el grupo de expertos, el convenio bilateral que tengamos que suscribir con Naciones Unidas, ya para que trabaje y se implemente la SISI de manera puntual, nos llevará a cabo las negociaciones que tengamos que hacer, pues no sé, no quiero dar una fecha específica, pero como le digo, estamos a terminarlo en el tiempo que la Presidenta nos indique y estamos de la manera cumpliendo lo más rápido posible presentar después de esto lo que nos tome la negociación, no espero que nos tome, como le digo, tendrá que culminar en este año y en este año pues presentar al Congreso Nacional ya el convenio para, en los casos que corresponda, pase a aprobación o ratificación por el Congreso. Para el abogado y analista político Raúl Paniagua, una de las principales modificaciones que se deberían de hacer para que este mecanismo trabaje con mejor eficacia es reformar las elecciones de segundo grado. Ejemplo de ello es la elección del fiscal general y fiscal adjunto. La elección de muchos funcionarios descansa en lo que es el Congreso Nacional, le corresponde a la clase política, yo creo que eso debería de quitárselo y dárselo al pueblo hondureño, que a través de una elección directa el pueblo hondureño puede elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Consejo Nacional Electoral, entre otros funcionarios, porque ya no puede seguir descansando en una clase política corrupta, que es la que ha manejado el sistema político de Honduras y el sistema de elecciones de segundo grado, sobre todo. El notario Fernando Santos sostiene que en el Congreso Nacional se jugará un papel fundamental, porque una de las primeras acciones que se deben revisar son las leyes que utilizaría la Sisi. A los casos que ellos van a revisar, el deterioro de la justicia nuestra es evidente, verdad, la reconstrucción del Estado de Derecho, y eso pasa fundamentalmente por establecer nuevamente un pacto en donde tanto los grupos que han sido sujetos de acciones ilícitas, delitos, delitos de lesa humanidad, corrupción, puedan de alguna manera rendir cuentas a la población. Todavía no se conocen los nombres de los expertos internacionales que vendrán representando a las Naciones Unidas, pero se ha asegurado que sean expertos en el combate a la corrupción. Desde Suyapa, Medios y Notifide le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Edi Romero.